Siempre hemos apoyado la buena lectura, pues sabemos que fomentar este hábito es una responsabilidad social y estamos conscientes de que esta actividad es la más importante y útil del ser humano. Bien lo dice esta frase, un libro abierto es un cerebro que habla, cerrado un amigo que espera, olvidado un alma que perdona y destruido un corazón que llora. ¿Qué esperas para abrir esa puerta a un mejor mundo? La maestra Anita Bayona nos regala una excelente recomendación. Ética para amador, el valor de educar, son algunos de los títulos con los que Fernando Sabater nos deleita. Hoy, en Ética de Urgencia, comparte que le ha parecido interesante dialogar con alumnos y profesores de bachillerato sobre temas morales concretos de interés actual, de urgencia práctica. En esta experiencia, Sabater no se queda en simples reflexiones personales o percepciones al respecto, sino que se atreve a acercarse a quien tendrán en sus manos el gobierno del mañana y plantea ¿Cuáles son las cuestiones éticas o políticas que más preocupan a los jóvenes y adolescentes de hoy? ¿Cómo razonan las alternativas morales? ¿Qué nuevos retos plantea Internet y las redes sociales? El libro aborda en una primera parte bajo el título El Mundo que Viene, con temas como razones para la ética, la educación, el Internet. Menciona aquí algo importante para el educador, el cual no puede negar que ese flujo de información constantemente mezcla lo necesario con lo caprichoso, lo verdadero y lo falso, lo relevante y lo irrelevante, todo junto. Y añade que lo que tenemos que hacer ante ello es aprender y enseñarles a nuestros estudiantes a navegar en ese mar. No se trata de descubrir cosas, sino de jerarquizar y ordenar lo que se les viene encima. En unas líneas, Fernando Sabater afirma que ahora mismo atravesamos un periodo de crisis y empezamos a darnos cuenta de lo cara que vamos a pagar la mala educación que hemos tenido en nuestro país. Y añade el estar convencido de que las mejoras en la educación son lo único que nos puede sacar del atolladero, pero no de manera inmediata. Es una apuesta a mediano plazo. Es por eso que la sociedad es la que tiene que reclamar una buena educación. En una segunda parte de su obra, le da su espacio a conceptos como la felicidad, la libertad, la autenticidad, la belleza. Y refiere a Voltaire cuando afirma que quien no tiene las virtudes de su edad tendrá que cargar solo con sus defectos. Todas las épocas, la juventud, la madurez, la vejez, tienen algún tipo de virtud que solo se da en ese momento. Si no disfrutamos de ellas, entonces solo arrastraremos los defectos comunes al resto de las edades. Y cierra con el pensar de lo público, en los términos de justicia, igualdad y violencia, sobre la crisis. Entre otras bondades, esta obra no se estanca en un monólogo, sino trasciende en un verdadero diálogo del pensamiento e inquietudes de sangre fresca y ansiosa de concretar un compromiso moral de cada uno con los demás. El esfuerzo por ser generosos, por decir la verdad, para evitar introducir lo negativo, la maldad en el tejido social. Esto y más en Ética de Urgencia, de Fernando Sabater.